El etíope que corrió para vivir el etíope de 45 años contó sus mejores momentos como corredor y su faceta como empresario. Medio tiempo nos faltó inteligencia. Marchesin. Marchesin consideró que a la América le faltó la inteligencia que había mostrado en otros juegos para poder llevarse los tres puntos. Medio tiempo fuimos protagonistas del juego. Rafa Puente, la estratega de Querétaro, consideró que al final pudieron ganar el partido ante América. Medio tiempo un cancelar 002 13. Configuración desactivado HDHQS de lo Griezmann Sobén. Un futuro al lado de Bell en la MLS se reproducirá después de este anuncio. 03 Griezmann Sobén. Un futuro al lado de Bell en la MLS. Griezmann Sobén. Un futuro al lado de Bell en la MLS. Medio tiempo ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente. Gebre Selassie. El etíope que corrió para vivir. Medio tiempo 5-3. Nos faltó inteligencia. Marchesin. Medio tiempo 1. Fuimos protagonistas del juego. Rafa Puente. Medio tiempo 0-50. Jugamos por merecimiento. No por regla 20-11. Lainez. Medio tiempo 0-37. Se queja el piojo del árbitro tras empate contra Galles. Medio tiempo 1-13. Los Toros de Tijuana te presentan sus mejores jugadas en su top 5. Medio tiempo 2-15. No hay pretexto para perder de ninguna forma. Patiño. Medio tiempo 1-11. Humildad. La mejor cualidad de la máquina. Caixina. Medio tiempo 2-10. Violencia en Salaya. Tras el duelo contra San Luis. Medio tiempo 0-57. Un León sin contundencia. Cae ante Cruz Azul. Medio tiempo 1-13. Los pilotos de la Scuderia Monster con el almohadilla en Chayenge. Medio tiempo 4-34. Afición de Pumas hace presencia en el gigante de acero. Medio tiempo 0-48. Natación no existe desigualdad. Liliana Ibañez. Medio tiempo 1-21. Para Omar González. El fútbol ha sido injusto con Atlas. Medio tiempo 1-11. Espinosa no quiere caer en la desesperación. Tras la falta de resultados. Medio tiempo 1-16. Técnico de Monarca sabe que aún se debe mejorar. Medio tiempo 1-14. Siguiente Griezmann se ve en un futuro al lado de Vela en la MLS. Video de medio tiempo. La gran amistad que surgió hace años en la real sociedad entre Carlos Vela y Antoine Griezmann sigue vigente y el mexicano le manda un recadito al francés para que pronto se reencuentren. Pero ahora en la MLS con el AF. Está en un gran nivel. Compitiendo por todos los títulos en Europa, lo está haciendo increíble y me alegro un montón de que le vaya así de bien, que le siga yendo mejor. Comentó Azteca sobre la reciente conquista de su amigo en Rusia 2018 y la Supercopa de Europa. Ya lo hemos hablado muchas veces y sabe que aquí lo voy a estar esperando, que en Los Ángeles tiene su casa y cuando quiera venir a la MLS le estaremos esperando en el vestidor para compartir más tiempo no solo en el fútbol sino en la vida porque tenemos una gran amistad y tenemos ganas de vivir más momentos bonitos. A principios de mayo, Griezmann reconoció que en algún momento le gustaría irse al fútbol de los Estados Unidos y qué mejor que en el mismo conjunto de su amigo. Prueba de su gran relación ocurrió durante los festejos de Francia tras la conquista de la Copa del Mundo, cuando en el vestidor el Principito Galo mandó un saludo a Vela en redes sociales. Más noticias en MSN Carlos Vela tira la pelota inicial en un partido de los Dodgers. Fuente, Grosby Group.